Hoy los recursos son escasísimos y es una de las dos cosas que quisiera comentarles hoy. Si la gente está pobre, el municipio está pobre, y si estamos todos pobres, la provincia también está pobre. Entonces hay que ser muy inteligente de dónde se pone cada moneda. Digo esto porque lo que se viene en tiempos, en los próximos meses, en temas económicos, es muy duro. Ahora, sobrevivimos el año con el esfuerzo de todo el conjunto y sobre todo de la gente que no se cansa de trabajar y de ser optimista. Pero hay que saber dónde uno está parado. Viene momentos difíciles, pero a nadie le vamos a dejar en banda. Eso también es que, pues si no, es un mensaje negativo, que no lo es. Es un mensaje realista. Pero a nadie vamos a dejar en banda. La renovación siempre tiene la mano abierta a los que menos tienen. Eso van a pasarla, sigo siguiendo. Tienen que pasarla bien. Misiones hoy está en el concierto de las provincias, en el top 5. Somos una de las seis provincias que pagan los sueldos del término. Nosotros nos debemos a nosotros mismos, entendidos nosotros mismos como misioneros. Nosotros nos debemos a los misioneros. No tenemos deuda con nadie. Hoy las palabras claves son confianza. Seguir manteniendo la confianza de la gente en nosotros. Trabajo. No descubro nada. Mucha humildad, gente. Y eso ustedes la tienen. Por eso están donde están. Mucha humildad. Mucha humildad.